Me va Me va el paisaje, las golondrinas, el río aquel Me va el color de tu piel Acaricia la hierba, me salen las flores Me veré la primavera, lléganla de colores Amar las cosas bellas, tener amigos Soñar con las estrellas, abrir nuevos caminos Me va, me va, me va el valero Me va la vida, me va la gente aquí de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va el valero Me va las noches, el tibioso del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas, el río aquel Me va el color de tu piel Borrar del pensamiento, los desengaños Volver a enamorarse, sin importar los años Es aquel que espera, la mano abierta Me va, me va el caldo afuera, que alguien abre la puerta Me va, me va, me va, me va Me va, me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me van las noches, el tibioso del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas, el río aquel Me va el color natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va